¿Qué es el cronista de la tribu de Judá? Estas dos tribus son consideradas juntas, evidentemente debido a la estrecha relación de ambas. En la primera genealogía se resaltan especialmente los nombres de Javes, Otoniel y Caleb. Este último es recordado por su valentía y confianza en Dios y su historia se encuentra en los capítulos 13, 14 de Números y 14 y 15 de Josué. También sabemos que estuvo entre los 12 espías enviados a descubrir la tierra de Canaán y que se destacó junto a Josué por su informe positivo. Por esa actitud de fe entró a la tierra prometida y fue el primero entre el pueblo de Judá en recibir su heredad. Por otra parte, Otoniel, yerno de Caleb, se destaca por haber sido el primer juez de Israel que introdujo reformas y paz en la nación. Su historia la encontramos también en Jueces 1 y en Jueces 3. Si bien estos dos personajes son muy destacados, el cronista solo los nombra, como se ha visto, para saber de ellos necesitamos ayudarnos de otros registros bíblicos. No sucede así con Javes, quien en medio de un mar de nombres, casi todos desconocidos para nosotros, resalta como el más ilustre entre sus hermanos, tal como aparece en el versículo 9, debido a que invocó al Señor, recibió bendición de su parte. Aunque el escritor le dedica varias líneas, es poco lo que sabemos de él. Sabemos que su madre eligió su nombre, que su nombre significa tristeza, como ella misma explica, fue concebido en dolor. Es difícil determinar si se refería a los dolores naturales del parto o si otras circunstancias difíciles la quejaban en ese momento. Lo cierto es que Javes oró para que el Señor revirtiera su destino. Esto porque según las costumbres de la época, los nombres eran símbolos del carácter y del destino de una persona. Esa era la costumbre. Javes no deseaba que las condiciones que rodearon su nacimiento y que le llevaron a poner su nombre como una marca distintiva, caracterizaran el resto de su vida. Es interesante mencionar también que el cronista considera grupos de familias que se dedicaban a oficios especiales, los cuales evidentemente se heredaban de generación en generación. Se alude a artífices, versículo 14, a trabajadores de lino, versículo 21, alfareros, versículo 23. En cuanto a la casa de Simeón, no debe pasarse por alto el comentario del autor. No tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Retomando la historia de Javes, ya dijimos que es imposible saber específicamente el contexto de su nacimiento. Pero sí podemos, por ser concebidos en el pecado, sentirnos identificados con el dolor que experimentó su madre. Por esta razón, el cronista nos recuerda que la oración es un elemento fundamental en medio del sufrimiento y que incluso puede cambiar nuestro aparente destino. También, en las historias de Caleb y Otoniel, podemos ver ejemplos claros de liderazgo eficaz y de confianza a todo pronóstico en las promesas divinas. Significa que, más allá de todas circunstancias que nos rodean, podemos salir victoriosos cuando tomamos una decisión y cuando nos aferramos a las promesas del Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te pido por cada uno de nuestros amigos, de manera especial por aquellos que pueden estar atravesando algún momento muy difícil en su existencia, que puedan tomar las decisiones necesarias, que puedan confiar en tu poder, en tu amor, ampararse en tus promesas y vivir conforme a tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por la compañía de hoy. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.